A Darín, se lo dijimos en la cara. Vos le hacías preguntas temblando. Cagona. Andá. Primera dije. No, ¿qué? Primera. Y si escuchaste, ¿qué dijo primero? Porque yo lo estoy esperando. Le molesta todo el gato. Le molesta todo. Me sarpego en la temperatura de estufar. Viste que te empieza a cocinar el cerebelo. Esta es la ausencia de sexo. Sí, sí, sí. Te pone nervioso cualquier cosa. Sí. Tal cual. Cualquier cosa te pone nervioso. Tamara y Alteno, ¿estás contenta o no se hiciste pelear? Yo, pero sí, yo no hice nada. Yo no hice primer. Bien, ahí está. Bueno, Tami. Nunca digo primer. ¿De qué nos vas a hablar al día de hoy? Hoy vamos a hablar de Legalmente Rubia, que es una película que está muy cerca de mi corazón, aunque no del de ustedes, pero porque es muy buena y deberían volver a verla. Es muy graciosa. ¿De qué se trata? Bueno, Legalmente Rubia se trata de la historia de él, que es una chica que es como, a ver, como una chica que se viste toda de rosa, que pertenece a Estados Unidos, eso que se llama una sororidad, que no es la sororidad, es como lo que antes eran las sororidades, que es como una, a ver, las fraternidades eran de varones, frater en latín es hermano, la sororidad era de mujeres, sor es hermana. Entonces, son como esos clubes donde los gringos en, digamos, en sus universidades hacen fiestas, pero las chicas además de fiestas hacen como manualidades, van juntas a pintarse las uñas, o sea, como cosas así, cosas de chicas, ¿no? Y ella pertenece a eso, y se viste de rosa, qué sé yo, ella está en el college, que es como, esto es importante que se entienda, porque si no parece que está en la secundaria, porque nosotros cuando elegimos la universidad, elegimos la carrera que vamos a estudiar, lo hacemos en la secundaria. Los yankees tienen cuatro años de college y después, si quieren ser médicos o abogados, tienen que hacer cuatro años más en otra universidad, como si fuera otra carrera. Y ella está terminando el college, está ahí en su sororidad, tiene un novio como medio piola también, medio popular. Se va. Y él se va a ir a... Después es nabo, ¿eh? Después es nabo, como sea, es muy obvio. Y después se va a ir a Harvard, él a estudiar Derecho, y ella decide ir a estudiar Derecho a Harvard porque quiere seguirlo a él. O sea, como para imitarlo. Porque él le dice, bueno, te voy a dejar, porque yo... Es medio raro, la verdad, el argumento, debo decir. Lo raro es que él, que es como un aspirante abogado exitoso, le dice a ella, yo si me voy a Harvard, te voy a dejar, porque en Harvard no puedo estar con semejante tarada. Lo cual es medio raro, porque... No. ¿Cómo le dice así? Pero aparte es muy raro, porque es como la idea de que un tipo exitoso no puede tener al lado una mina linda que es medio hueca. Yo nunca la había escuchado antes. Me parece que es una idea bastante contracultural en el fondo. Pero por ahí, en el ambiente universitario, a ese chico nabo no le convenía. No sé, eso es lo que me... O sea, es la premisa de la película. Es la premisa de la película. Yo, la verdad, nunca vi que alguien dejara a alguien por eso. Mirá, yo ahora voy a ser un tipo exitoso, no puedo tener una chica de una rubia superficial al lado mío. Nunca en la vida escuché ese argumento. Pero no importa. No, a veces el éxito de uno de los dos de la pareja lo separa también. Eso también. Eso puede ser, totalmente. Mirá, Guido. En este caso era como que él se quería buscar una novia seria y que de hecho la novia seria, bueno, recordemos que la protagonista de esta película es Reese Witherspoon en el papel que la catapultó al éxito, podríamos decir. Ella ya había hecho Cruel Intentions, que no sé si se acuerdan, peliculaban también. Pero este fue el primer papel protagónico fuerte de ella y la otra que estaba ahí que era la contrafigura era Selma Blair, que es una morocha divina que hace como de la novia seria que él se consigue en la facultad de Derecho. Pero digamos que el primer desafío empieza a... Qué aburrido tener una novia seria además, ¿no? Que aparte la pone a ella a la novia seria en un lugar bajón que después igual la novia seria se reivindica y se vuelve la mejor amiga de la rubia como que en el fondo no era tan aburrida. Era él que las pintaba a una como la tonta y a otra como la aburrida y en realidad eran dos chicas muy simpáticas, ¿no? Y entre ellas se hacen amigas. Pero bueno, digamos que al principio se pelean. Al principio se odian, obvio. La rubia, la morocha, la aburrida, la divertida, todo lo que ya sabemos. Y el desafío de ella es entrar a Harvard. O sea, demostrarle a todos que parece una rubia tonta pero en realidad es una brillante futura abogada. Y lo logra, entra a Harvard, se destaca ahí y en una especie de giro de esos muy extraños termina defendiendo a alguien en un caso de... como en una especie de... Sí, en un homicidio. Lo cual es muy extraño porque la chica no hizo eso antes de recibirse. Si no es que es como si una estudiante de derecho le dieran un caso de homicidio. Cosa que yo no creo que sea muy probable porque ni siquiera les dan casos de nada. Pero ellas, bueno, necesitan la escena en la que ella se luce. No sé si se acuerdan que es la escena del final que es muy graciosa y muy buena en la cual ella está en un caso de homicidio y ella logra como resolverlo. O sea, como demostrar la inocencia de la persona en la que está defendiendo y la culpabilidad de una de las testigos por su conocimiento sobre pelo. Porque la chica que está declarando dice no, no, yo me estaba lavando el pelo y por eso no escuché nada. Yo no pude haber escuchado nada. Y ella la mira y dice vos no te estabas lavando el pelo porque tenés una permanente. Las permanentes no se pueden tocar con agua los primeros primeros meses después de la primera semana después de que se hizo no sé qué. Así que vos estás mintiendo y ahí la quiebra la testigo y tenemos entonces ese gran momento donde se unen sus conocimientos de rubia tonta con su cierta astucia de abogada. Bueno, y ahí gana y después se recibe y es como se recibe con el mejor promedio y ahí termina la película. Así que, ah, en el medio se da cuenta de que el novio ese que la dejó por tarada es un tarado y se enamora de otro que es Luke Wilson que es mucho más piola. De hecho, el nombre del otro actor no se lo acuerda a nadie. Así que, bueno, se queda con Luke Wilson y al final tiene a Luke Wilson y tiene el título de derecho y es feliz. de hecho, ya hay algo me parece que vuelve a la película un poco antigua por esto que me contás que hay un montón de cosas que yo no me acordaba que alguien sea tarado y otro inteligente o alguien divertido y otro aburrido ya lo hace un poco antiguo que estén tan definidos los personajes. Exacto, es esa cosa de los arquetipos. Hola, la grieta. La grieta. Es eso, tal cual. Pero vos decís que no lo usamos más en comedia, por ejemplo, esos. Para mí sí. Se usa, pero para mí se usa mucho más matizado que antes, viste, que antes estaban como The Breakfast Club, ¿no? ¿Se acuerdan la película esa que eran como todos la linda, el malo, el dark, como que era muy marcado y yo no sé si las películas para adolescentes ahora son tan arquetípicas, creo que en general tratan de ser más sutiles. No sé, esa es mi sensación. Estoy pensando, no sé, que en una comedia más popular última, pasa que no hay cine, no hay nada. La verdad que no hay nada, es difícil pensarlo, pero sí, yo creo que lo de los arquetipos es bastante antiguo y después hay algo que hoy... En las películas de acción sigue siendo así. Sí, en las películas de superhéroes, bueno, más o menos, porque ahora quieren hacer a los superhéroes más complejos, ahora todo es más complejo. Para mí les dan un costado oscuro, pero sigue siendo igual de burdo el trazo. Sí, es verdad, en general es como que el bueno tiene un costado oscuro y el malo tiene una historia que lo justifica, pero siguen siendo el bueno y el malo. Estamos de acuerdo con eso. Yo creo que la parte que sería más antigua hoy es que es una película que fue reivindicada como feminista por ir en contra de los arquetipos como las lindas no pueden ser inteligentes, pero me parece que hoy, y de hecho leí un par de artículos en relación con eso, porque la película cumplió 20 años, entonces muchísima gente se puso a verla y a preguntarse qué estaba pasando con la película. Yo creo que lo que hoy habría es una reflexión sobre el privilegio que es la belleza en casi cualquier contexto. Realmente es muy difícil la idea de ser linda, es muy difícil. Como que el argumento ese de ser linda a veces te juega en contra, nadie dice que no, pero hoy estamos más o menos de acuerdo en que ser linda en general, en casi cualquier contexto te juega a favor, incluso en un contexto intelectual, en un contexto de esos, te terminas jugando a favor igual, entonces esta idea de la pobre chica que como es preciosa nadie piensa que puede ser inteligente, yo creo que hoy iría un poco matizada, especialmente porque además no solamente es linda, sino que tiene plata, tiene un convertible rosa que maneja por la facultad, es muy difícil ponerla a ella como la víctima que se reivindica. Probablemente si hoy hiciéramos la remake, de hecho había una chica que digamos que hizo como una especie de parodia, como un póster que era Legally Black, que era como la idea de cómo haríamos hoy la película, sería una chica negra tratando de pasar por todos esos lugares de Harvard que sí son muy blancos, por ejemplo, que eso probablemente sería una película con otro tono y de otra manera, pero que bueno, sería más actual. Hoy esa idea de que una chica que es hermosa, tiene un convertible rosa y va manejando por ahí, yendo a todas las fiestas y seduciendo a todos los chicos, tiene problemas porque es demasiado linda, es un poco de moda. Bien, estaba pensando en comedias de hoy, pienso en esta Schitt's Creek, Schitt's Creek, no sé si la vieron. Yo no la vi, pero dicen que es muy buena. Muy buena, la de la familia, lo que pasa son muy caricatura los personajes a favor, lo digo. Claro, estoy pensando... Como que es una parodia intencional. Son una familia multimillonaria que pierden todo y se tienen que ir a un pueblo que es de ellos, en realidad. Ah, muy bueno. Sí. No, son cuatro excéntricos ahí, cada uno tiene sus... Para mí, ahora creo que se abrió el abanico, entonces encontramos cosas con más tono, encontramos muchas, me parecen súper sanas, donde no hay ni buenos ni malos, son todos oscuros. Claro, claro. Pero me parece que cuando seguimos pensando en comedias, sobre todo las que decimos ATP, cualquier comedia ATP hoy es blanco, negro, Sí, pero pensamos, siempre volvemos a las mismas, pensamos en Friends, por ejemplo. En Friends, cada uno obviamente tiene sus características, pero no hay buenos y malos. No, son todos buenos. Son todos buenos también. Está bien, bueno. No, son neuróticos. Pero claro, pasa, pero todos tenían también, es uno, estaban medio también con trazo grueso. El tarado Joey, es un tarado, no hay una sola que hace bien. A mí me hace acordar más como a... No, Joey era el intelectualmente más deficiente, digamos. Pero Rose era un boludo también. Bueno, había dúbido. Pero el tiempo estaba recibido, era profesor de geología, no me acuerdo. Había como el nerd. Hacía los chistes todos. Era un nerd. Y porque yo soy un boludo. Me parece que sigue estando, sí creo que hay un montón de cosas en lo que te muestran en el costado oscuro. Pero para mí no sé si en la comedia están siendo tan... No, es que igual la comedia es verdad. Ahora ya no están de buenos y malos. Eso sigue estando en los superhéroes. Igual estaba pensando, por ejemplo, que en esa época así era muy común. Beverly Hills 90 a dos días estaban la linda, la ñoña. O sea, como que también me parece que es algo que tiene que ver con la representación de cierta edad. Gente de 20s, ahí es como que... O en el secundario, ¿no? Igual me parece lo más duro, que tal vez creo que no pasaría en un Legally Blonde hoy es que la buena y la mala los dos son hermosas. Ah, bueno, sí, todos son hermosas. Son hegemonías, son todos lindos. Owen Gil... Perdón, Luke Wilson es un lindo tipo. Sí, obvio, y es el bueno, es el no lindo. Bueno, pero eso pasa siempre en Hollywood y de hecho todavía pasa. Es bastante difícil todavía quebrar con ese monopolio de la belleza. Todavía las feas son lindas con anteojos. O sea, eso todavía sucede. Yo creo que eso también pasaría que hoy sería muy criticado y sobre todo también sería criticado como este mensaje de, digamos, como las chicas que tienen ciertos intereses son tontas. Porque incluso ya nosotros hemos hecho eso, pero por ejemplo esa idea de que porque esta chica le gusta pintarse los labios tiene algo que demostrar, eso ya es como medio raro. La idea de que tiene que ir a la facultad de Derecho para demostrarle a alguien qué. Ya terminamos. Me parece que ya no tiene mucho sentido. O sea, como que hay muchas de esas cosas que ya, como muchas de las cosas que son claves para la premisa. Hoy yo siento que un chico de 15 o 20 la mira y te dice, no es que le cae mal, por ahí ni lo entiende. Como que te dice, no entiendo el conflicto de esta película, no entiendo por qué ella va a la facultad de Derecho, no entiendo nada de esto. Pero bueno, también hay una parodia en la propia película, esa idea de que ella primero es realmente una tarada, porque imaginate que se anota en la facultad de Derecho para seguir un novio. Eso podríamos estar más o menos de acuerdo en que no es una conducta muy razonable para decidir qué va a ser consumida. Sí, pero puede ser que sea tomado como un tonto, una tonta, pero también como un comportamiento obsesivo. Comportamiento obsesivo, total. Entra también vestida como si fuese la reina de Inglaterra con un perrito. Exacto, si uno va con un perrito. Es como en un momento si sí es tarada. Claro, claro, claro. Obviamente, juega con ciertos estereotipos, pero a mí también me gusta por un lado que juega con la idea de que uno muchas veces encuentra su destino tomando decisiones estúpidas, que eso me parece que sigue siendo cierto. Hola, ¿qué tal? Uno muchas veces es eso. Sí, sí, está muy bien. A mí, por ejemplo, cuando me preguntan por qué estudié filosofía, yo te digo, estaba entre dos carreras, filosofía y antropología. Y tenía un novio que estudiaba filosofía y me dijo, no, las antropologías son todos tarados y terminé yendo a filosofía. O sea, de verdad, me dijo, no, son todos hippies, no tenés que ir ahí, vos no perteneces ahí. No, porque son todos síos los que estudian filosofía. Claro, claro, imagínate, o sea, los matices. Bueno, un poco manejamos ese tipo de matices, ¿no? Como los de letra son chetos, la antropología son hippies. Para afuera todos son hippies. Hay prejuicios siempre. En todos los ambientes. Bien. Y la otra cosita que está buena, que sí todavía se sostiene de la película, yo creo, es, bueno, esta idea, que sí, de la sororidad, de que al final la buena y la mala, la novia aburrida y la novia divertida, bueno, lo dejan los dos y se hacen amigas, ¿no? Como que se arma la de ellas y se dan cuenta de que todos los prejuicios que tenían la otra eran un invento y sobre todo hay algo que está muy bueno que es un datito que es que, bueno, Reese Witherspoon fue como hacer, ella dice mismo, ella usa la palabra antropología, fue a hablar con chicas de sororidades y fue a hablar con las chicas con las que tenía que hablar que a mí me pareció muy interesante porque como nosotros la conocimos a Reese Witherspoon medio en ese papel, yo siempre pensé que ella era así y ella dice que le costó muchísimo hacer un personaje tan energético, tan para río, porque ella no era así, como estar todo el día sonriendo, yo no soy así. Lo preparó, preparó el personaje. Claro, lo preparó y tanto que todos nos creemos que ella es eso y después la ves haciendo cosas y pensás, bueno, pero ella en realidad es re para arriba, nada que ver, ella decía que fue a esos lugares a sacarse sus propios prejuicios, porque ella también pensaba estas pibas son unas taradas y que lo primero que le llamó la atención fue, bueno, se cubran mucho entre ellas, se revancan entre ellas, como finalmente, por lo menos, no son unas zorras, decía, se bancan mucho entre ellas y fue como a preservar eso, incluso se ve en el personaje que la morocha, que es la mala, la desprecia mucho a ella, pero ella no habla mal de la otra, en general como que le da un poco de miedo, como que tiene una cosa de valorar los lazos femeninos, que obviamente tienen estas pibas porque viven en sororidades con 50 otras pibas, no pueden odiarlas a todas, seguramente se bancan bastante y entonces eso está bastante rescatado, esa idea de que esas chicas que para muchos son competitivas y se odian entre todas y están todo el tiempo viendo quién es la más flaca, en realidad muchas veces se cuidan mucho y yo debo decir que eso lo vi muchísimo también, por ejemplo, en las revistas femeninas, que es un lugar al que la gente en general le tiene poco respeto y en las redacciones de revistas femeninas, acá por ejemplo fue histórica en la de Para Ti, se bancan muchísimo, casi todas las chicas que pasaron por la redacción de Para Ti, por ejemplo, que fue las más grandes y las más largas que hubo acá en Argentina, hablan de lo que era ese grupo, de lo que era la hermandad que de verdad se armaba. ¿Cómo no le pusieron para vos, no? Tal cual. ¿No le pusieron de Argentina? Para vos. Tal cual, tal cual. Pero bueno, como que me parece... Después se tuvo la campaña Para Ti es para vos. Ah, mirá, me acordaba. ¿Vos fuiste el...? Yo fui el creativo líder. No, pero me acuerdo que me llamó la atención para bien, dije, están cambiando las cosas. No con el feminismo, digo... No, no, claro. Sí, sí, pero con el voceo que en otra época el voceo era considerado callejero. Yo no creo que el voceo. No me gusta el voceo. Es Tamara y a él tenemos hablando de Legalmente Rubia. ¿Qué estás leyendo, Tam? ¿Qué estoy leyendo? Ahora empecé Yoga, el de Manuel Carrero. ¿Vos lo leíste? Ah, me están hablando de ese todo el mundo. Está todo el mundo hablando de ese. Así que decidí empezarlo. Me dijeron que al final se pone pésimo, pero... O sea, como que lo odias a él, pero que... Para mí no es lo mismo que se ponga pésimo que lo odies a él. Para mí a veces es divertido eso. Pero bueno, dicen que al final... Yo leía una entrevista por ahí, leí el título que decía está bueno hablar mal de uno mismo. Claro, parece que él como que le da rienda suelta a su egocentrismo en este libro. Yo todavía no llegué a esa parte, pero por ahora viene muy bien. Siete de la tarde, 21 minutos. En un rato quisiera estar en tus zapatillas. Hacemos aquí en Vuelta y Media ese momento de tu vida en el que conociste a alguien, lograste ese objetivo inalcanzable. Quisiera estar en tus zapatillas en un ratito aquí en Vuelta y Media. La crema Doctor Selby te ayuda a solucionar todos los problemas cotidianos de la piel. Su eficacia comprobada ha sido recomendada de generación en generación para el cuidado de paspaduras, irritaciones, raspones, quemaduras, dermatitis y otras afecciones cutáneas. Porque cuidar es amor, Doctor Selby, siempre con vos, ayudándote a cuidar a los que más amás. en Vuelves cuando está Vuelta y Media siento el fin